bueno Uruguay campeón como tenía que ser hace unos 3-4 minutos que se terminó el partido y bueno vimos una cosa vergonzosa vergonzosa para liar como fue Qatar y como viene siendo todo así que bueno amerita un buen análisis para demostrar de a poco que bueno que se tiene que terminar esta corporación esta corporación tiene que terminar ya no pudieron evitarlo, faltaba que Infantino el juez ya no sabía más a quien poner a cabecear un robo un robo nunca visto igual le pintamos la cara el baile de Argentina a los franceses como no podía ser de otra manera con África ¿no? africanos porque ellos no son nada Europa no existe y bueno y ahora les pintamos la cara a Italia a pesar del juez las faltas increíbles tenía que haber expulsado lo menos a dos lo menos a dos una cosa vergonzosa 11 minutos de alargue voy a hacer un análisis que va a llevar una horita por lo pronto bueno Uruguay campeón como no podía ser de otra manera siempre hegemónico Sudamérica ¿no? siempre Argentina Brasil y Uruguay lo más grande a pesar de los sudamericanos a pesar de nosotros mismos que son alcahuetes sistemáticamente de un continente que no existe un continente que no existe ojalá empiecen a hacer las finales entre sudamericanos porque no precisamos el resto de América no precisamos sudamericanos asiáticos y africanos esos son los los tres continentes el resto no existe un saludo